Chasoque, que venera con honores, a la virgencita, su cuarto lleno de flores. ¿Quién es lo que está llegando? Chasoque, chasoque. ¿Quién es lo que está llegando? Chasoque, chasoque. ¿Quién es lo que está llegando? Chasoque, chasoque. Ánimo muchachos, ya vamos llegando, la virgen morena nos está esperando. Ánimo muchachos, ya vamos llegando, la virgen morena nos está esperando. En el noche a Chasoque, para de cantar, y viene gritando hasta va a llegar. No hay cansancio, no hay dolor, y María, puro amor. No hay cansancio, no hay dolor, y María, puro amor. Ánimo. Ánimo, Soque. Ya estamos llegando. Donde de diciembre, día de tu santo, a ver si la eres, eres un encanto. Qué bien, ¿qué es lo que está llegando? Lazoque, lastoque. Qué bien, ¿no qué están llegando? Lazoque, lastoque. Qué bien, ¿qué están llegando? Lazoque, lastoque. Lazoque, lazoque. Y ánimo muchachos, ya estamos llegando. Ver esa alegría Todos en la supe Y cuento aniversario Cerrito de Dolores Y que se ve ese ánimo soce Saltando, 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 saltando Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y que viva Cristo Rey Y que viva Santa María de Guadalupe Y que vivan los peregrinos Ánimo, ánimo, ánimo Se ve, se siente, como usted está presente Se ve, se siente, calzón que es panaciente Se ve, su amor, calzón que es súper amor Ánimo, muchachos Ya vamos llegando En la tocha soque A María se dejando Y ese grito de júbilo ¿Quién era que está llegando? La soque, la soque ¿Quién era que está llegando? La soque, la soque ¿Quién era que está llegando? La Soque, La Soque Y claro que sí, hermanos Está llegando La Soque Y viene desde la Basílica de Guadalupe La Ciudad de México A San Fernando Chacas Viene con mucho amor Y mucha fe y mucha devoción ¡Y ánimo Soque! ¿De dónde venimos? De Tepella ¿De dónde venimos? De Tepella ¿De dónde venimos? De Tepella ¿A dónde vamos? De Tepella ¿De dónde vamos? De Tepella ¿De dónde vamos? De Tepella De Tepella Vamos, vamos, vamos Ya llegamos, hermanos Con la bendición de Dios Y nuestra Madre Santísima Estamos de vuelta Celebrando nuestro joven aniversario Con mucho amor y con mucha fe Como lo decíamos anteriormente No fue nada fácil Tepella María no nos ha abandonado Y nos trajo de vuelta A casita ¿Y cómo venimos? ¿Cómo venimos? Venimos corriendo ¿Y cómo venimos? Venimos corriendo ¿Y qué traemos? ¿A qué traemos? Un saludo para todos Un saludo para todos Un saludo para todos Ya llegamos Ya llegamos, hermanos Que te vean la alegría Eso es todo, mis hermanos Que te vean la alegría De las corchas Que derrito de dolores Y ese grito de júbilo Y vamos con la danza del pelino Y vamos con la danza del pelino Su chiste está presente, se ve, se siente, la choque es para siempre, se ve, su amor, la choque con fervor. Ánimo, 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 y es el grito de júbilo para María. Subimos al cerrito, tocamos la campana, porque somos hijos de la banda rufana. Subimos al cerrito, tocamos la campana, porque somos hijos de la banda rufana. Soldado de Cristo, presente, soldado de Cristo, presente, Cristo y María, Cristo y María, Cristo y María, Cristo y María, Cristo y María. Despacio, despacio, despacito, bueno, despacito, 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 sale, vale, pásale despacito, despacito. Despacito, despacito, por acá tenemos un cable. Aguanta, 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 despacito, despacito. Aguanta, 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 es un cable. Aguanta, 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 tranquilo, tranquilo. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, espérate, me hable. El machete, el machete. Pásale, javi, pásale. Despacito, 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 por acá. Concho, le echamos un machete. Ale, javi, javi, despacito, despacito. El cable, concho, despacito, despacito, despacito. Subimos al cerrito, tocamos la campana. Toma el otro guante, por ahí está. De la Guadalupana. Subimos al cerrito, tocamos la campana. Esa es como tipo de la Guadalupana. ¿Quién es la que va llegando? La soque, la soque. ¿Quién es la que va llegando? La soque, la soque. Y aquí va la torre de soque, señorita Valores. Viene desde la Basílica de Guadalupe. Con mucho amor, mi querida. No hay cansancio, no hay dolor. Con María, puro amor. No hay cansancio, no hay dolor. Con María, puro amor.